Windows 11 2022 Update ya está terminado y listo para ser liberado, pero aún no es perfecto, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. ¡Suscríbete! Un video hace un par de días, así es que te lo voy a estar dejando por ahí en una tarjetita o enlace abajo en la descripción. El día de hoy nos centramos a criticar un poco que es que si en efecto Windows 11 2022 Update ya está terminado, está a la vuelta de la esquina, pero hay que destacar que no es perfecto y vamos a estar hablando acerca de ciertas inconsistencias. Si bien es cierto, la versión 22H2 de Windows 11 mejora la sólida visión establecida por la primera versión al año pasado con más funciones de productividad, actualizaciones de diseño y el regreso de algunas funciones faltantes de la barra de tareas. Y si bien es cierto, han pasado casi un año desde que Windows 11 se lanzó al mundo y Microsoft ha estado trabajando arduamente para pulir la visión que tiene para esta era de Windows. El año pasado fue el gran lanzamiento y contrajo un nuevo diseño, sonidos, animaciones y funciones completamente nuevas. Este año se trata de refinar esas experiencias para garantizar que con este lanzamiento se dé la mejor versión de Windows hasta el momento. Así es que con esta versión 22H2 de Windows 11, Microsoft se ha centrado en completar Windows 11 al volver a agregar algunas funciones faltantes, al presentar nuevas funciones de productividad, con diseños y pestañas ajustables en el explorador de archivos, así como al mejorar las funciones ya existentes como el nuevo menú de inicio, asistencia de enfoque y la barra de tareas. Y si bien ya realicé un video detallando cada una de las mejoras, ahora hay que centrar todo a los puntos negativos. Hay un puñado de cambios interesantes que se envían como parte de esta versión 22H2 y no todos los cuales me hacen completamente feliz. Para comenzar, Microsoft ahora exige el uso de una cuenta en línea cuando configuras una nueva PC con Windows 11. Esto por primera vez con la versión Home y también con la versión Pro. Este requisito estaba limitado a la versión Home con la versión 21H2, pero con esta actualización la versión Pro ahora también va a requerir una cuenta en línea. Esto significa que no hay ninguna versión de Windows 11 que los consumidores puedan comprar que les permita configurar su PC con una cuenta sin conexión de manera predeterminada. Si no tienes una conexión a internet, simplemente no tienes suerte y no podrás avanzar en la configuración de tu PC. Al menos eso es lo que Microsoft quiere que pienses. Existe una solución alternativa que requiere abrir el símbolo del sistema y escribir un comando especial que luego obviamente te dará la opción de omitir la página de conexión a internet y te permitirá configurar una cuenta sin conexión. Pero es molesto que incluso necesites hacer eso para comenzar a probar el sistema. Y si bien es cierto, cada día y cotidianamente utilizo una cuenta de Microsoft y uso una cuenta de Microsoft prácticamente en todas mis PCs con Windows, obviamente hay que sacar que no es el problema en cuanto a las cuentas en línea. Que me esté refiriendo a ellas que son malas, de hecho incluso recomiendo siempre usar en la PC con Windows una cuenta ahí de Microsoft. Pero el hecho de que Microsoft esté tratando de eliminar la capacidad de configurar una nueva PC sin conexión a internet prácticamente me parece algo completamente absurdo. Ninguna otra plataforma te obliga a usar una cuenta en línea, por ejemplo Chrome OS ni siquiera requiere que inicie sesión con una cuenta de Google, tiene un modo de invitado especial si se desea usar así. Apple no fuerza las cuentas en línea en Mac OS, iPad OS o iOS y Google tampoco lo fuerza en Android, Microsoft es el único que hace esto en Windows. Y bueno, en otros lugares, otro problema que todavía está presente con esta versión es la experiencia inconsistente del modo oscuro al navegar por el explorador de archivos. Muchas partes heredadas del sistema operativo todavía usan diseños claros, incluso con el modo oscuro configurado. Si deseas ver las propiedades de un archivo o acceder a un subprograma del panel de control heredado, siempre vas a ver ahí la ventana blanca, aun cuando tengas el modo oscuro. Sé que Microsoft estuvo trabajando para solucionar este problema hace más de un año y prácticamente no estoy seguro qué pasó ahí, pero desearía obviamente que se den prisa con esto. Esta es una de las cosas que evita que Windows se sienta completo, sobre todo en este tema, a la vista previa de ciertas miniaturas de la barra de tareas para ejecutar aplicaciones. Les faltan animaciones como las que tenían en versiones anteriores de Windows. También hay una animación completamente rota que aparece cuando pasas un escritorio virtual a otro usando el trackback o una pantalla táctil. Los elementos de la interfaz del usuario aparecen y desaparecen justo enfrente del usuario y se ve absolutamente terrible e incompleto. Hay que destacar que sin duda se agradece que ya se estén trabajando con nuevas animaciones, pero ahí siguen presentes ciertos errores. Y a modo rápido de conclusión, son las cosas pequeñas como estas las que impiden que Windows logre una puntuación perfecta. Cuando se observa Mac OS, Chrome OS, Flex OS, son raras las veces que se encuentran la interfaz del usuario o animaciones que están incompletas con una versión que se va a enviar al usuario final. Lo que obtiene el público es algo que se siente como un producto completo, pero a la vez cuando estás ya adentrándote por el sistema, lo estás denotando como algo que le falta ser pulido. Así es que serían las inconsistencias que estarían más claras en cuanto a Windows 11. Obviamente esperamos que Windows 11 2022 Update no nos dececcione, pero a modo muy rápido destacaríamos que, por ejemplo, hay mejoras en calidad, nuevas mejoras de productividad, actualizaciones de la funcionalidad de la barra de tareas. Se han abordado ya las quejas más comunes, pero el contra de manera rápido sería la interfaz de usuario redada, persistente aún, que necesita ya actualización, el modo oscuro que sigue siendo inconsistente y ahora se requiere una cuenta en línea para la versión Home y la versión Pro. Antes ya de rematar este video, quiero dar este punto de vista porque Windows 11 versión 2022 Update sin duda es más completa que la versión que se lanzó el año pasado. Es bien redondeada, más consistente y se siente más estable. Obviamente las mejoras de productividad adicionales son bienvenidas y Microsoft planea continuar actualizando esta versión con nuevas funciones a lo largo del 2023, por lo que sin duda el sistema se irá mejorando aún más. Dicho esto, obviamente Microsoft nos seguirá obligando a tener cuentas en línea para configurar el sistema, Windows 11 Pro, también Windows 11 Home, esto es algo que prácticamente no me gusta a mí demasiado. Y si bien es cierto, estoy un poco decepcionado porque Microsoft no haya arreglado cierta inconsistencia en animaciones, en el modo oscuro, bueno, eso no quita que Windows 11 2022 Update sea una gran actualización. Porque ya antes, como he dicho, he elaborado un video donde están todas las novedades súper completas, así es que te invito a que vayas a ver ese video. Todas las funciones implementadas y más funciones están ya siendo lanzadas en el canal de desarrollo para que todo esto llegue en el 2023. Y de esta manera cada vez y cada año se vaya puliendo aún más el sistema operativo de Red Moon. Así es que así tendríamos las cosas. Déjame saber tu punto de vista abajo en los comentarios si algo no te está apareciendo con respecto a la versión 22H2. Obviamente esto va más enfocado a los que ya lo han probado, que están en los programas del canal Insider. Así es que hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Más Artutos fuera. Peace out.